Mañana el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, José Ángel Gurría, participa en la presentación del estudio Combate a la Colusión en Licitaciones en México. Vamos a ver y escuchar lo que está ocurriendo. Instituciones públicas tan importantes como la CFE soliciten la colaboración de la OCDE para revisar su nuevo marco normativo de contrataciones. Es un mayor honor aún que la CFE lo haya hecho ya dos veces, señor director general. En 2015, cuando la CFE se regía por el Régimen General de Contrataciones Públicas, que era aplicable a todas las instituciones que no tenían especificidades respecto de cada institución, solicitó el apoyo de la OCDE para analizar tanto el marco normativo aplicable en esa época como sus prácticas internas. Como resultado, la OCDE elaboró un informe en el que formuló recomendaciones para mejorar los procedimientos de compra de la CFE a fin de evitar la colusión y promover la competencia. Estamos ya hablando, yo ayer en la función pública entre un documento sobre el Compranet y después en la tarde estuvimos en la sede del proyecto del aeropuerto. Realmente les recomiendo que se den una vuelta porque es impresionante, siento uno muy orgulloso de un proyecto de esa magnitud. Y además para darse cuenta simplemente del impacto que esto va a tener en la vida económica de nuestro país. Pero decía yo en esa presentación que en el caso de la CFE ya es la tercera vez que hacemos, porque ya la CFE y la OCDE ha estado trabajando de manera natural, regular en este asunto. Mientras que en otros temas, puede ser en otros asuntos o en otras instituciones, de repente es interesante, es noticia. En el caso ciertamente de la CFE ya lo hemos venido haciendo de manera sistemática. En diciembre del 2016 hicimos, de hecho se diseñó, pero también se aprobó, el nuevo régimen de contrasección ya más específico sobre la CFE. Y entonces ahora lo que la CFE hizo fue invitar a la OCDE para decir, muy bien, cómo ven el nuevo régimen, en qué medida se ajusta este nuevo régimen a las recomendaciones emitidas a raíz del estudio del 2015. Y si es que se adapta y se ajusta a las necesidades previsibles de la propia Comisión Federal de Electricidad. Algunos comentarios sobre el informe mismo. Primero, reconocer que la CFE es uno de los agentes más importantes de contratación pública en México. Esto es un dato, pero hay que decirlo. Uno de los presupuestos de adquisiciones más grandes, junto con Pemex, con el Seguro Social, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En 2016, el costo total de las compras realizadas por la CFE representó alrededor del 7% del presupuesto total registrado en Compramieta. Las palabras de José Ángel Gurría. Y por otra parte,